hola qué tal les saluda sabina como hoy hablando de todo un poco una vez más con controversiales temas que llegan a sus casas y que les pueden afectar a ustedes hoy uno que ha dado muchísimo de qué hablar la vacunación infantil me impactó mucho el caso de un joven de 18 años que decidió al cumplir la mayoría de edad desafiar a sus padres y vacunarse sus palabras fueron dios sabe cómo estoy todavía vivo el joven llamado jonathan lindenberger contó en el popular programa de televisión good morning america que sus padres que además tienen otros hijos pensaban que la vacunación infantil era algún tipo de fraude del gobierno y es que últimamente la cantidad de personas que ha decidido no vacunar a sus hijos con varios argumentos ha estado creciendo pero este año el centro de control de enfermedades de eeuu ha asegurado por medio de un estudio que la falta de vacunación es una epidemia mundial muy peligrosa y básicamente es más hasta el día de hoy no hay información científica que pueda aseverar que las vacunas causan algún tipo de enfermedad en niños por ejemplo en su momento fueron asociadas con el autismo y si bien es una realidad que hubo una era en que se creyó que las vacunas pudieran ocasionar problemas esto fue más relacionado de dónde venían o cómo eran almacenadas vacunas en mal estado podrían ser un problema mayor pero hasta el momento la academia de eeuu de pediatría severa que vacunar puede evitar numerosas enfermedades y epidemias las redes sociales como facebook o pinterest se han unido a campañas recientes pro vacunación bloqueando así iniciativas que no proveen información genuina y sustentada sobre cómo funciona tratando así de evitar que se siga publicando información impropia como el llamado fake news con respecto a un tema que afecta a la salud mundial todos los días vemos estudios y casos distintos pero por lo pronto ojalá la ciencia nos hable y nos esclarezca el tema aquí en este segmento puedes hablar de todo un poco y me puedes seguir en instagram arroba sabina como también en facebook y cuéntame de qué te gustaría hablar a ti regresamos con muchísimo más de trendiando i